La Escuela de Kabbalah En el segundo versículo del Salmo 24, que dice que el Eterno fundó, estableció todas las cosas sobre los mares, sobre la corriente de las aguas. Entonces van a haber un fundamento, una estructura, van a haber columnas en este proceso. Entonces, bienvenidos a esta clase número 7. Dentro de la Parashah, va a ir a del Sohara Kadosh, una vez más, el párrafo número 16. Y la clase seguirá la misma secuencia que hemos observado ya en el párrafo 15, porque va a trabajar con aquellos 7 elementos que vimos en la segunda parte, que son 7 Berajots, que conforman el Hagat Nehi, lo mismo que va a estar aquí abajo, solo que aquí se va a estar trabajando con columnas, con el mar, los 7 mares, el mar de la Galilea, Sefer Yetzirah, y aquí estaba trabajando con la Juppah. Y todo lo que es el proceso de corrección de la Gea Amada sigue exactamente esa misma secuencia. Y el alumno puede ir al Sefer Yetzirah y repasar el detalle relacionado a este numeral 7, que son 7 continentes, 7 mares, 7 amores, toda una secuencia que a veces nos enredamos porque al fin y al cabo. Vamos a ser sinceros, si los 7 mares son el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Mar Antártico y todo eso, ¿qué vamos a hacer con esos mares? ¿A qué sitio nos va a llevar? ¿Cuáles son las conclusiones? Nos quedamos sinceros porque el Sohar no habla nada de esto. Y si habla de continentes, no es el continente americano, el continente europeo, el continente africano, el continente asiático, el continente antártico, y nos empezamos a perder en cosas de literalidad de que no nos van a llevar a ningún sitio. El Sohar no habla de esas cosas. El Sefer Yetzirah tampoco. Entonces necesitamos salirnos de una lectura con comentarios de terceros del Sefer Yetzirah. Y ahora vamos a ver, en esta belleza del Salmo 24, el párrafo 15, vio el versículo 1, y el párrafo 16 va a analizar el versículo 2. Vamos a esta lectura. Y en el Libro de los Salmos, el número 24, ahora el versículo 2. Y antes que iniciemos la lectura, lo vamos a colocar aquí. Y para allá, va a ir a la clase 7, párrafo 16, 5784, y lo vamos a señalizar para eso, que le va a analizar en esta clase el versículo 2. Y el texto de la lectura dice, La fundó, que es la tierra, sobre los mares, que son 7. Todo sigue la secuencia de 7, que es el Y sobre las corrientes la estableció. Esas corrientes quiere decir irrigación. Se va a irrigar esta tierra aquí con estos mares. Y ahora lo vamos a pasar a la lectura del Sefer Yetzirah, en el capítulo 4, párrafo número 15, que nos va a hablar de estos 7 elementos. Sean ellos mares, tierras, fundamentos, ríos, jubileos, una serie de secuencias. Sefer Yetzirah. Entonces, en este párrafo 16, para Shavayra del Sur Haragadosh, está hablando, está explicando el Sefer Yetzirah. Capítulo 4, el párrafo número 15. Y en el Sefer Yetzirah estamos en el capítulo 4. Vamos a necesitar ir al párrafo 16. Mira, todos estos elementos no tienen comentarios. Esto a partir de aquí es comentario a partir del 4.14. Hay que tener mucho cuidado porque estos comentarios no es, en muchos casos, lo que está explicando el texto en hebreo arameo del Sefer Yetzirah. Vamos, aquí está. Párrafo número 15, esta sección de acá. Y los comentarios me van a hablar de los 7 firmamentos, 7 tierras, 7 mares, 7 ríos, 7 desiertos, 7 días de la semana, 7 semanas, 7 años. ¿Cuántos elementos tenemos? 7 periodos sabáticos, 7 jubileos, 7 palacios, 7 amores. Y el capítulo 4, el versículo 15 del Sefer Yetzirah es solo esta sección de acá. No es relación a los comentarios sobre los 7 universos y todas las explicaciones que vienen y las páginas que él le sigue. No, no es esto. Es solo esto de acá. Y aquí tenemos la traducción. Y aquí hemos enumerado todos los elementos que contienen 7. Entonces, ¿qué ocurre? Para iniciar el proceso va a hablar que el 7 es referencia a las 7 letras dobles. Obed, gimeldalet, kaf, pere, staf. Y también ellas forman 7 universos, 7 firmamentos, 7 tierras, 7 mares, 7 ríos, 7 desiertos, 7 días, 7 semanas, 7 años, 7 periodos sabáticos, 7 jubileos, 7 palacios y también los 7 amados. ¿Cuál es el problema? Es que sobre esa base nos salimos del Sefer Yetzirah y empezamos a colocar cosas relacionadas a nuestro mundo físico, pensando que está hablando de cosas físicas. Y el Zohar va a trabajar sobre estas 7 letras dobles sin mencionarlas, que le va a considerar 7 columnas y va a trabajar con los 7 mares y la irrigación. Y ahora entramos a las explicaciones del Zohar. Y también le vamos a dar una miradita aprovechando porque esto está en la pizarra. Los 7 amores, que es la última de las secuencias que está en esta lista. Y estos 7 amores está la secuencia que desde abajo hacia arriba, a niveles, forma, materia y combinación. En esos tres primeros no hay alma. Aquí se vale el término somos verdaderos animales, somos verdaderos monos. Esto, descendemos de los monos. Porque los monitos imitan a todos, los monitos trabajan por instinto, no tienen cerebro. A veces nosotros queremos saber o ser igual que ellos. Tenemos un cerebro y no lo estrenamos. Ahí pasan los niveles inanimados, vegetal, animal. Y el 7 de estos amores es humano. Y observa un detalle. Estás viendo que aquí tenemos Yudkei Vavkei. Às veces se dice que está trenzado. El concepto no es trenzado. Es con Aleph Dalin Num Yud. Entonces se forma un nombre, una meditación. No, esto de aquí no es un nombre, no es una meditación. Entramos a comentarios, sea del Seferit, sea de Kabbalah, de gente que no entiende nada. Esto de aquí, Yud, Aleph, Heid, Aleph, Vav, Num Yud, no es un trenzado de nombre, no es una meditación, no es para esto, aquel y aquel otro. No, es el Eterno tomando dos de sus atributos, que es Yudkei Vavkei, y no es combinarlo ni trenzarlo. Él acopló dos de sus características, de sus cualidades. Una relacionada a todo el árbol sefirótico y el otro relacionado al mundo físico y él creó. Con esto, él, el creador, creó. El creador usa esto, no nosotros. Él creó, se vale el término, toda esta secuencia de siete a partir de las siete letras dobles. Y estos siete amores en todos estos niveles, en estas estructuras de almas, fueron creados por Akadosh Baruj Hu, utilizando una, no es combinación, no es trenzado, no es meditación. Nunca se mandó a hacer eso. Es una forma como los cabalistas expresaron como las cosas fueron creadas, la parte física, mirá. Yudkei Vavkei, que es todo el árbol sefirótico, creando un elemento físico, alef, dale, nun, yud. No es trenzado, y no es una espada, y no es una funda tampoco. Solo el creador usa, y nadie más. Un iluminado entró en todo eso, no entendió nada, y nos disponibilizó para que nosotros podamos, a partir de ahí, crear realidades, dominar la materia, cambiar el ticún, ¿se imagina? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!